Mis queridos niños y niñas, una semana más vamos a aprender una postura del Kama Sutra ¿Y por qué están aquí Sara y Mar? Y no, chico y chica, porque bueno, hoy hemos querido hacerlo de una manera diferente La postura que vamos a ver hoy se llama la variación del cara a cara Y en ella pues es muy sencillo, el chico se tumba totalmente, la chica se tumba totalmente encima de él A por él, ¡ay qué bonito! ¿Cómo se quieren? ¿Y eso qué va a permitir? Pues que la chica lleve todos los movimientos Y le pueda permitir dotar mucho la parte del píteres, por lo tanto a las chicas que les cuesta un poquito llevar al orgasmo Pues lo van a pasar divinamente, así que nada, ya sabéis, practicar, que es la única manera de llegar a la perfección Dulces y placenteros sueños